Muy buenas a todos, seguimos aquí con autonuts Y esto, madre mía Bueno, cada vez digo una cosa, autonuts, autonauts, autonets Bueno, da igual, el caso es que seguimos aquí Con los robots, que madre mía la que estamos liando Vale, bueno, terminé de limpiar Todo esto de aquí, al final Me decanté por poner que uno recogiera Las setas y que otro Las plantara, vale, porque al final Siempre se hacían un pequeño lío y dije Mira, no me complico la vida Uno recoge, otro planta Y nos quitamos de líos, así que Aquí andan, liados Entonces, he puesto a los grandes, porque los grandes Tienen más rango de acción que los pequeños Sin ponerles nada ya de por sí Así que ahí están liados, luego he dicho que talen Todos estos árboles de manzanos Vale, que los talen sin más Porque ya los hemos puesto aquí, vale, como veis Hicimos un super excedente Aquí puse para guardar 60 y la verdad Es que no dan a basta guardar Así que bueno, el tío de ahí Con el mazo, cae todo Se nos acumula y ya veremos a ver Qué hacemos con todo eso, porque haremos muchas comidas Pero, para poder hacer las comidas Básicamente, vente por aquí Patricio No, espérate Ven, ven, suelta aquí la pala Suelta aquí la pala Que ando enredando con ella y no veas la que liamos O bueno, incluso Espérate, mejor aún ¿Vale? Mejor aún, porque claro Al final vamos a tener que hacerlo Vamos a mover el tema de las comidas Por ejemplo, aquí ¿Vale? Por ponerte un ejemplo Entonces, vente para acá A suelta allí la pala Pero no pasa nada Ya cogeremos otra Y total será por palas A ver El caso es Para las comidas Como bien recordamos Necesitábamos Setas y malas hierbas O bien Vallas y malas hierbas O bien en su defecto Calabaza cruda y malas hierbas Cuestión Calabaza todavía no tenemos Todavía Y bien Manzanas y malas hierbas ¿Vale? Y todo esto hará unos huecos espectaculares La cosa es que ya tenemos Producción de manzanas Ya tenemos producción de vallas Las tenemos a tope O sea, sin ningún problema Así que lo que voy a hacer ahora Yo creo que va a ser Mejorar el contenedor de manzanas ¿Vale? Quitarlo de aquí No sé si llevármelo aquí El viaje es un poco más largo ¿Vale? Pero yo creo que merecerá la pena Llevarlo aquí Y de aquí gestionar el tema de la comida Y a su vez vamos a conseguir malas hierbas ¿Vale? Las malas hierbas son estas de aquí Recordemos Y se quitan con la pala ¿Vale? Tú trincas la pala Ves y te dice que Ok, que se quitan Y cada vez que la quitas Salen dos ¿Vale? En esto tiene mejor ratio Que las setas Entonces lo que vamos a hacer Es rápidamente Vamos a irnos hasta aquí ¿Vale? Voy a querer plantar Este trocito de aquí ¿Vale? Solo este trocito de aquí Pero para eso necesito cajas Donde las puedan guardar Porque si no Mal vamos Entonces Le puedo Vamos a poner bastantes cajas ¿Vale? Y este aquí también ¿Vale? Y aquí también le vamos a poner otra Entonces Voy a construir todas estas cajas Y volvemos Bueno, pues ya tengo terminadas las cajitas Así que vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a coger A ti por ejemplo ¿No? Y te vamos a poner A ver Quieto aquí ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a plantar? Tú vas a plantar O sea, vas a ser un plantador De malas Hierbas Eso es Ok Pues tú lo que vas a hacer Básicamente Es que Bueno, claro Espérate Espérate, crack Espérate, crack Porque, claro A ver Vamos a guardarlas En este Vale Entonces Ahora sí Ahora Tú vas a coger Vas a coger Una mala hierba ¿Vale? Hasta tener Las manos llenas ¿Vale? Vas a venir aquí Y la vas a plantar ¿Vale? Ojo Muy importante Espérate Muy importante La zona Que te remarque Porque tú me la puedes liar Mucho Que esto crece Bastante ¿Eh? Vale Yo creo que en ese cuadradito Está bastante bien ¿Vale? El área máxima No sé si me la plantará Como estas Vamos a ponerle Pues venga Vamos a ponerte Todo el lateral Así Todo el lateral Venga Si nos ponemos Nos ponemos Vale Y esto Lo vas a hacer Hasta tener Las manos vacías ¿Vale? Y en bucle Perfecto ¡Hala! Tú empieza a plantar Vale Ahora necesitamos a otro Por ejemplo Tú ¿Vale? Que va a ser El fabricador De malas Hierbas Vale Entonces tú vas a hacer Lo siguiente Te vas a venir aquí Te vas a trincar Una pala Vale Vas a trincar una pala Porque eres muy grande Y vas a trincar una pala Vienes aquí Trincas una pala Espérate Suéltala Porque no estaba mirando Ahí Vale A ver Crincas una pala ¿Vale? Y eso lo vas a hacer Hasta tener las manos llenas Luego vas a venir aquí Que como veis Crecen súper rápido O sea Ha plantado una Y crece súper rápido La vas a quitar A ver A ver Voy a delimitar el área Ataque Así Perfecto Ahí Hasta tener Las manos vacías No Hasta que se llene No Manos vacías Eso es Y lo vas a hacer En bucle Correcto Vale De esta manera Ya tengo Supuestamente ¿Dónde está El que planta? Vale Está esperando A tener más Porque no tiene Más en las manos Es obvio Aquí tengo un par Más coquiantes De la pala Con esto Puede ayudar Voy a soltar una A ver si con eso le vale No Una más Poco esta Y la planto Vale Eso es Vale Pues él se supone Que ya las está plantando Con lo cual Hasta que el otro No venga Con la pala ya puesta Y empiece a A reconectarlas No debería Para hierbas Estén tan sueltas Crecen muy rápido Las malas hierbas La verdad Es que crecen Súper rápido Vamos a quitar Estas de en medio Vale Ya viene El otro con la pala La ponemos aquí Para que las pongan ahí Todas Vale Ya va a empezar A quitar Nosotros ponemos una pala Vamos a quitar Toda esta zona De aquí Que no nos interesa Para nada Que esté llena De agujeritos Vamos a poner Ahí a tope He puesto un montón O sea que van a crecer Un montón ahora A ver como se lía Y como se gestiona Y tenemos que poner Más recuperadores Vale De hecho tú Crack Échate otro 5 Vale El mismo está plantando El mismo Pero No se ha llevado ninguno ¿No? No estás No estás recolectando Vale Porque está mal puesto No Está bien puesto Lo pasa Hasta llenar Hasta dormir Tienes las manos llenas Vale Las coges Y las plantas Ah Pero tú no las recolectas Claro Claro Tú no las estás recolectando Tú no las coges Y las dejas Claro Claro Si lo que le ha hecho mal Soy yo Vale 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 Claro Tú es que no estás recolectándolas Correcto Correcto Vale Pues nada Hacemos Mira Cogemos a este Colectas de malas hierbas Malas Vale Entonces Tú Vamos a poner Plantador Plantador De malas hierbas Se sobreentiende Vale Entonces Ahora nos venimos A ver El plantador De malas hierbas Vamos a meter aquí Aquí Y el recolector Aquí Vale Pues tú lo que vas a hacer Básicamente Es Recolectar esto Hasta tener las manos llenas Y vaciarlas aquí En la segunda caja Hasta tener Las manos vacías Lo vas a hacer en bucle Y espérate Porque hay que ponerte Un morto Importante Eso es Y ahí Ahora sí Vale Ya está Ahora con estos nuevos bots Tenemos bastante más área Tenemos bastante mejor rango Y la verdad es que Pues les dura un poquito más la batería A ellos mismos en sí Y más las modificaciones Que les podamos poner después Bueno pues de momento Ya está Ya tenemos Hay que las planta Hay que las quita Y hay que se las lleva Vale pues ya está Ahora sí Esto ya va a empezar Un bucle enorme aquí En el cual se va Para hacer de todo Vale Pues nos vamos a lo siguiente Que es Las calabazas Vale Con las calabazas Nos pasa lo siguiente Que tenemos que necesitar Una herramienta Concreta Para poder quitarlas En este caso Tengo aquí A ver Podemos coger Vale Voy a dejar aquí Vente para acá Vente para acá Que vamos a hacer Un par de cosas A ver De momento Deja la pala Y deja la pala Vale Necesitamos O bien una cuchilla O bien una hoz Vale Ah y por cierto Se me olvidaba Vamos a venirnos aquí Porque tenemos que hacer Un cubo Cuatro tablas Vale vamos a coger Un cubo Pero tenía pendiente En stand by Para hacerlo en cámara Vale vamos a hacer Un cubito Sé que hice uno En su día O al final No lo hice Creo que al final No lo hice Pero vamos No hay problema Cogemos el cubito Vale Y nos vamos a venir A la zona De playa ¿Dónde está la zona Más cercana De playa? Vale Aquí mismo Vente para acá Si tenemos que venir En línea recta Por aquí sería Lo más cercano Eso es Sí porque un lado Bueno a lo mejor Está más o menos Igual eh De distancia Bueno la cosa es que Tenemos que coger arena Vale Aunque sea con un cubito Vale Eso es Vale Ya tenemos un cubito Lleno de arena Vale Uno de uno Y es que lo que me di cuenta El otro día Que buscando aquí esto Te dice que se coge Con el cubo Vale Un cubo Se coge Pues ya sabéis Partículas de arena Como agua Como ordeñar Va casi De más en serie Entonces nos vamos a venir Donde está A la zona de investigación Aquí Nos vamos a venir aquí A dejar el cubito de arena Para la siguiente nivel De investigación Eso es Ya tenemos la arena puesta Con lo cual Ellos ya van a empezar Con los wax a tope ¿Cómo va esto de? Bueno me imagino Que habrá alguien Trayendo troncos ¿No? Esperemos que sí ¿No? Estaba el de los colonos Ah mira Ya está trayendo los troncos Vale Perfecto En un futuro Pondremos o troncos Más cercanos O que los traiga Bueno es que de dos en dos No sé si los pueden traer Pero bueno Da igual Que se vaya dando rulillos Y demás Que no No hay mayor importancia Así mientras que arregla una casa Y luego arregla la otra Hay un tiempo En el que no hacen Como antes Que prácticamente Se estropeaban a la vez De esta manera Pues Se estropean Dijéramos A distintos ritmos Con lo cual Le ayudan A ponerlo Vale Pues todo fluye Todo va bien No hay ningún problema Estos troncos No me acuerdo Porque estaban aquí Pero ahí quedan Y el caso es La calabaza Centrémonos Calabaza Vale Vamos a venirnos A la calabaza Ojo Ahí me equivoco Ah pues no La calabaza No lo puedo quitar Con la cuchilla Mi gozo en un pozo Pues vente a dejar aquí la cuchilla Que necesitaremos Me imagino Una hoz O algo similar A ver Vente para acá Que vamos a hacer Una hoz Bueno si no No te vengas para acá Vamos a hacer una cosa Vamos a fabricar Nosotros Una aquí Vale Y va a ser Esta nuestra Va a ser como Como decirlo La de La de pruebas No la de Necesito una cosa concreta A poco la hacemos Vale Nos hacemos la mesita Y aquí vamos a poder Construir lo que nosotros queramos Bueno Vamos a ver Para las calabazas Tampoco Aquí Calabaza Vale Nos dice que es con la guadaña rudimentaria Así que vamos a hacer una guadaña rudimentaria Que es una cuchilla Mira perfecto ¿Dónde la hemos dejado? Aquí Pues le metemos la cuchilla Y un palo Me imagino ¿No? Y un palo Pues a ver Le damos caña Vale Ya la tenemos Así que ahora sí que sí Nos vamos a venir Porque ahora veis que nos pone que sí Que le podemos dar durillo Lo que vamos a hacer es plantarlas también A ver que más Yo creo que las calabazas Tienen que plantar O en agujero O en tierra Sin más Ole Ole Dale caña La vamos a llevar Pues si no todas Poco le falta Vamos a dejar esa ahí Y ya está Nos la llevamos Ojo Que pesa muchísimo Loco Vale Se planta Vale Cultivos con agujero Vale 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 O sea que sí Cultivos con agujero Se plantan las pipas de calabaza No la calabaza La calabaza en sí Vale Entonces Aquí Vale La calabaza cruda Vale Hay que darle con el mazo Y con el mazo Se hace la calabaza cruda Que me imagino que también soltará Las pepitas de calabaza Vale Es con el mazo O sea hay que darle con el mazo Vale O sea que hay que plantarla en agujeros Una vez que las sacas Tienes que darles con el mazo Ojito eh A ver Déjamela sacar Vale O sea que vamos a necesitar Un mazo O sea que el mismo Que nos vale para varear O sea para tirar las frutas Nos puede valer Para romper las calabazas Entonces si las ponemos aquí A continuación Vale Necesito ahora un mazo Vale Vale Listas las cajitas Bien Entonces ahora Necesitamos a un bot Que me fabrique las cuchillas Vale A ver crack ¿Estás atento? Venga Vienes aquí Pillas una cuchilla Ahora sí La dejas Vale Pillas un palo Coges Y lo dejas Venga Tú eres grande Tú eres listo Vas a saber hacer todo esto ¿Vale? Vale Y esto me lo haces siempre Porque luego Me vas a coger la cuchilla Y me la vas a dejar aquí Y esto me lo metes en bucle También Esto lo sacamos del bucle Y la cuestión es ahora Vale Él me va a fabricar la cuchilla Y me la va a dejar ahí Pero todo esto Quiero que lo haga Bueno Vamos a ponerle un siempre Y ya gestionaremos Se me ha quedado 0 kilobytes Un poquito Fabricador de Guadañas Ahí lo tenemos Bueno pues El fabricador de guadañas Le ponemos en los fabricadores Vale En realidad Esto no son los fabricadores Lo estoy poniendo aquí Pero son los fabricadores Los fabricadores son estos Vale Estos eran los Los del principio Por así decirlo Vale Luego que más tenemos El fabricador de hojas Vale Y estos tres Que bueno Ahí va Vale Bueno pues Ahora si que tenemos esto ¿Vale? Ya tenemos la producción Y fabricación De De guadañas Y De guadañas No Las cuchillas para las guadañas Entonces ¿Cómo va esto? 162 Vale Eso va lento Pero va bien Y al próximo día Ya le daremos un tiento A esto también Cuando tengamos bien Ya la pan las comiditas Bueno El caso es Que necesito un bot A ti ¿Qué ha tocado? Tú vas a cosechar ¿Vale? Cosechar Las zuncle Las calabazas Vale Entonces Escúchame Listen to me Vienes aquí Pillas esto Hasta que tengas Las manos llenas Te vienes aquí Zascafunga la zunga Hasta que esto se levante ¿Vale? Necesito más cajas Necesito más cajas Se me ha olvidado Que aquí también necesito Ahora poner cajas Vale Y me vas a hacer Eso Esto es hasta que tenga Las manos vacías Y me lo vas a hacer siempre Tu rango es bastante amplio Vale Lo vamos a gestionar Tal que Así Y así ¿Vale? En estas dos hileras Me lo vas a hacer En estas dos hileras Vale O sea Ya tenemos Hay que estar funcionando En plan cosecha Vale Ahora la cuestión es La siguiente Necesito un par de cajas aquí Necesito aquí un par de cajas Porque esto es un caja ¿No? En cajas Y en cajas Vale Pues necesito aquí Un par de cajas Y otro más Pues ya vamos a hacer tres Vamos enseguida Bueno Pues ya tengo aquí Las tres cajitas hechas Realmente necesito dos Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Vale? Porque si luego se me complica la cosa Y va la cosa allí Bueno entonces Ya tenemos Hay que las quita Y evidentemente Las quita y todo Y va perfecto Vale Así que ahora Estábamos con El cosechador Vale Hasta aquí Todo va bien Entonces ahora necesitamos Al que Las de golpes ¿No? Al que Rompe calabazas ¿Eh? Entonces el que rompe las calabazas Lo que tiene que hacer Es venirse Trincar un mazo Recordemos que se rompen Con el mazo Se mueve hasta la caja Con el mazo ¿Vale? Me ha costado Se mueve la caja Coge un mazo ¿Vale? Y esto lo hace Hasta tener la mano Luego viene con el mazo Le da aquí Todo lo que pueda Y más ¿Vale? Vas a romperme Realmente Hombre Es que El del mazo Bueno Vamos a dejarle También este aquí ¿Vale? Que cada uno tenga su área ¿Vale? Esto me lo vas a hacer Hasta tener las manos vacías Y me lo vas a hacer En bucle Vale Ahora lo que quiero es Que Este de aquí ¿Vale? Que va a ser el recolector De Calabazas Si El recolector de calabazas No hace falta poner Semillas Ni cosas de esas Vale Entonces Recoges carne de calabaza Por así decirlo Y lo dejas Recoge semillas Y lo dejas Todo esto en bucle Para siempre Vale Entonces Lo que tengo que hacer yo Es coger esto Guardarlo Vale Y ver ahora Como fluctúa la cosa Ahora sí que sí Cogen las calabazas Las plantan Las quitan Las trofean Llega el recolector Cuando quiera que llegue Que se ha quedado A mitad de camino Sin batería Llegará el recolector Vale Que viene por ahí Tiki 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 Y a su vez Este recolector Lo que va a hacer Es coger las semillas Vale Las va cogiendo De cuatro en cuatro Esto como está A una cierta distancia Quizá debería de poner Otro recolector más Entonces Si tengo que poner Otro recolector más Para que vaya más rápido Quizá Lo mejor sería El recolector Que ponga Que sea de una semilla Y el recolector Que ponga Que sea solo de calabaza Que al final Y al cabo Pues es lo que nos va a dar Más ritmillo a la cosa Bueno Bueno Este va Ojo Espera Mira El de las malas hierbas Va a manos llenas ¿Eh? Porque está petadísimo No Lo siguiente Increíble Vale Este se lleva Los trozos de carne Que también va petado ¿No? Lo siguiente Uno Dos Tres Cuatro Se lleva cuatro Ya Uno Dos Tres Y cuatro Ahí lo tienes Entonces ahora Vale Ahora va a recoger Las semillas Le seguimos Le seguimos Le seguimos Le seguimos Cruzamos los árboles Pero vamos menos rápido Vale Coge semillas Vale La historia Es que también Las plantes ¿Eh? Te digo así Entre tú y yo Vale La ha plantado Perfecto La planta Perfecto Ahora sí Ahora sí Vale Tenemos tres líneas De calabazas Que van a flipar Van a flipar Con las tres líneas De calabazas Ahora mismo Ok Ok Pues ya está Ya tenemos En resumen Tenemos básicamente Las setas Tenemos Todo tipo De cosechas ¿Qué es esto de aquí? Ah la mora Vale Vale Tenemos todo tipo De cosechas ¿Vale? Tenemos las setas Tenemos las frutas O sea las payas Tenemos las manzanas Tenemos las malas hierbas Tenemos la calabaza Entonces Con todo eso Ya vamos a poder empezar A hacer la comida Pero yo creo que esto Vamos a dejar ya Para el próximo capitulillo Porque ojito ojito ¿Eh? Madre mía Madre mía Que funcionamiento Tenemos ya De todo esto ¿Eh? Eso sí Necesito prácticamente Cuatro tío Para lo de las calabazas O sea que me imagino Que Para el tema Del sembrado Y demás Será lo mismo Cultivo de cereal Para el cultivo de cereal Hay que Arar el suelo Plantar la semilla Echarle agua Si tienes fertilizante Echarle fertilizante ¿Y cómo se consigue fertilizante? Yo me estoy fijando por aquí Que hay una vaca Que ahora está aquí durmiendo Que lo que hace es que come los pastos Y echa estiércol Vamos Que la caga tranquilamente Y aquí tenemos bloques de estiércol Que serán acumulables Efectivamente Son acumulables Con lo cual Le podemos echar estiércol Y esto Hará una producción Que si normalmente nos da Te pone Que es una producción Silvestre Te da dos Pues yo me imagino Que te dará cuatro o cinco Echándole todo eso Con lo cual Necesitaremos bastante gente Luego también tenemos Por aquí una ovejilla Ah no Esto es una gallinita Y hay ovejas también Por ahí y demás O sea que Tendremos muchas cosas Se vienen muchas novedades Y poquito a poco Vamos avanzando ¿Y cómo va la investigación? A la mitad Muy bien De hecho Tenemos que poner Más Más moacs Y cosas de esas Bueno bueno Y cómo va lo de las calabazas Vale Has almacenado calabazas Cero de veinte O sea que me falta Almacenar calabazas A calabazas grandes En sí En general Bueno pues eso es Básicamente Guardarme yo Veinte calabazas Y ya está O sea yo ahora Cuando las quiten Las cojo rápidamente Y almaceno veinte Por ahí En un lugar perdido Bueno espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao